Les estamos presentando Dígalo aquí Hablamos justamente sobre esta situación que se ha venido presentando en Venezuela con respecto a Rusia y Estados Unidos, conversaciones van vienen, hubo reunión en Finlandia con los altos personeros tanto de Washington como de Moscú que se busca entre líneas pues pareciera haber un entendimiento, una salida negociada del régimen de Nicolás Maduro, hacíamos un análisis de esto con Manolo González Moscote en la lista político internacional dejábamos quizás a un lado o él señalaba que el tema de la intervención militar en este momento está completamente descartada y mucho más cuando vemos todos estos indicios de llegar a acuerdos conversaciones, reuniones, buscar hacia donde van este tipo de negociaciones, hablábamos justamente o especulábamos hacia donde están posiblemente estos puntos de negociación y estas posibles salidas ahora, Moscú realmente confiaría en que Washington garantice lo que estén negociando y Washington podría darle las condiciones de garantía porque estamos hablando de un tercer país en este caso de Venezuela Manolo en efecto, a ver el Kremlin confía en Washington y tiene que confiar en Washington ¿sabe por qué? porque sencillamente el Kremlin busca que se le disminuyan las sanciones o sea que él necesita confiar en Washington si en Washington le dicen mire vamos a disminuir las sanciones vamos a quitarle ciertas sanciones eso sí está en manos de Washington no está en manos de un tercero en este caso como Venezuela es que eso es lo que realmente porque lo de las concesiones lo de los permisos lo de que le den la plata sí dependería de Venezuela pero las sanciones estamos hablando directamente de Washington exactamente entonces es Washington el que finalmente determina cómo es la relación a futuro con la misma Rusia frente a las sanciones y es el Kremlin el que determina que debe creerle a Washington que sí porque a quien no le va a creer Moscú es a nadie que vaya a llegar a la administración en Caracas eso sí créanme que los rusos no le van a creer ni a Guaidó ni a nadie que llegue porque no le van a creer nada de las promesas que le hagan ellos a Putin Putin le va a creer si Washington le garantiza que le disminuye las sanciones ah y otra cosa que le garantice la estadía o la permanencia de su personal allí los militares que llegaron los militares técnicos que llegaron a reparar toda la cantidad de cosas viejas y dañadas que hay allá obsoletas porque la obsolescencia de las armas rusas eso está eso está totalmente demostrado entonces Putin necesita garantía del personal diplomático de los expertos especialistas en petróleo de las grandes compañías que están allá que son muchísimos son cientos no son tres, cuatro son cientos necesita que le garanticen estos ingenieros estos militares asesores o sea todo esto es la garantía que Putin busca porque no va a permitir que hagan un cambio abrupto en Venezuela y su personal quede allí inmerso dentro de este problema pero creo que más allá de su personal en el tema económico que sabemos perfectamente que Rusia no está pasando el mejor tiempo en su economía que también eso es un factor determinante han hecho mella han hecho mella yo estuve en Moscú tantos meses y veía y veía claro ellos evaden las sanciones usted encuentra frutas productos bienes y consumo de Europa cuando se supone que están todos prohibidos llegar a Rusia los evaden a través de terceros países o sea los productos llegan a bien a Rusia ni siquiera les hacen una remarcada del nombre o le cambian el nombre igual llega producto de España producto de Grecia producto de Europa de cualquier país no se le cambia nada entonces a pesar de eso la economía usted la ve maltrecha usted ve que habla con la gente con el pueblo y la gente le dice las sanciones nos ayudarían económicamente manejaríamos mejores cosas podríamos tener más desarrollo porque Rusia tiene un desarrollo abierto con Europa que es su principal socioeconómico a quien le vende petróleo y gas en un 65% de los agentes energéticos que necesita Europa para vivir se los vende Rusia y a su vez Europa le vende una cantidad de productos bienes y consumos a Rusia entonces es una unión comercial muy bien estrecha pero que se ha visto mal a raíz de lo que pasó en Ucrania Bueno Manolo ¿dónde queda Cuba en toda esta situación? porque obviamente sabemos el papel que juega Cuba y allí se ha habido una intervención importante en Venezuela y cuando me refiero a intervención no es una intervención militar no, ellos han permeado todas las instituciones del país hablamos desde la parte más básica como la parte médica hasta identificación que es algo tan sensible como los cuarteles y militares esto es una realidad y esto no ha venido de un mes para acá ni es que se bajaron tantos cubanos del régimen de la isla de hace cuatro meses para acá estamos hablando de un proceso que tiene años y que se ha sabido enquistar en este proceso ¿qué papel juega Cuba con todas estas negociaciones Moscú Washington? Cuba está preocupada por algo muy importante se llama el suministro de los 100 mil barriles que necesita de consumo que hoy ya nada más está recibiendo 40 o 50 la preocupación mayúscula que tiene Cuba es esa no es otra es su petróleo para la subsistencia porque acuérdese que ya en Cuba y eso creo que usted lo ha manejado en su programa ha comenzado un periodo especial en Cuba o sea la reedición de cuando se acaba la Unión Soviética que comienza un periodo está volviendo otra vez en Cuba que de hecho que está mandando a la gente comer avestruz lagarto cualquier cantidad de cosas es parte de este proceso que se está viviendo ok y esto que le dice a usted que le demuestra que también un conformismo porque la nueva gente el nuevo cubano no es el mismo cubano de hace 20-30 años cuando hace 25 años cuando cae la Unión Soviética esto va a ser un problema mayúsculo para Cuba en este momento una rebelión en Cuba ese es otro tema de otra conversación entonces que tiene usted en este momento tiene una Cuba desesperada pero que a Cuba le garantiza Rusia el suministro de petróleo que necesita eso se lo garantizan los rusos pero haciéndole los mandados a Rusia como Rusia se los pide hágame esto en Venezuela desde el punto de vista Cuba es un mandadero la punta de lanza de los rusos Cuba a ver Rusia no tiene bases militares en América Latina no tiene posibilidades de traer a uno de sus grandes portaaviones nucleares de un día para otro para ponérselo allí al frente a Maduro para ayudarlo para meter miedo no tiene esa posibilidad y que esto no sea radiado por los Estados Unidos porque ya sería automáticamente visto ese tipo de situaciones entonces Rusia no tiene nada de esto aquí pero Rusia sabe y tiene a un aliado fuerte que se llama Cuba y sabe cuánto tiene Cuba metido en Venezuela o sea aquí los hilos de la pelota los termina manejando el señor Putin es decir no es Cuba sino Rusia no es Cuba sino Rusia ¿por qué Rusia? porque es que Cuba necesita de Rusia y le toca obedecer lo que le diga porque yo estoy convencido como el brazo ejecutor de las líneas que Putin baje siempre lo fue en América Latina en todas las revoluciones era Cuba la que hacía todo lo que desde el Kremlin se disponía en la época soviética todas las revoluciones que se dieron en todos los países en Nicaragua todos los conatos de revoluciones que se dieron en América Latina todos fueron dirigidos desde el Kremlin a través de Cuba el Kremlin le enviaba en la época soviética ingentes cantidades de dinero para apoyar a todos los revolucionarios de América Latina Cuba que hacía le mandaban 100 millones de dólares Cuba le mandaba a los revolucionarios uno o dos y con el resto se quedaba Cuba eso lo hizo siempre porque siempre las políticas se dictaron desde Moscú hacia América Latina y esto nunca ha cambiado los rusos siempre han seguido diciéndole necesitan el petróleo bueno pero hay que hacer esto en Venezuela necesitamos que nos garanticen esto si ustedes están allá porque ustedes son los que están metidos en el gobierno de Maduro ayudándolo manejándolo manejennos esto hagan esto necesitamos esto esa es la forma como operan los rusos allí ahora cuando vemos toda esta jugada y quizás una jugada que ha cambiado la visual que han tenido muchos porque todos quizás a nivel de la parte política ideológica ven a ese tumor principal como Cuba y que ha ido irradiando hacia Venezuela en Nicaragua en algún momento Argentina a Bolivia y lo que hemos visto lo que se ha venido conformando y que fue muy bien ayudado por Venezuela por la petrochequera que tuvo Venezuela en su momento esto ya no existe ya empiezan justamente los retrocesos y estamos viendo el padecimiento que hay aquí es donde empieza a jugar ese punto importante Rusia es decir yo tengo el poder yo tengo la plata yo puedo ejecutar pero tú haces lo que yo necesite que hagas así es así está funcionando todo así es ellos tienen en este momento que dinero porque Rusia a pesar de la situación económica a pesar de las sanciones Rusia que hizo Rusia en la gran crisis petrolera de la crisis que hemos vivido no hace 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 algunos años Rusia cotizó el petróleo porque es el eje central de su economía si el petróleo en ese momento estaba costando 70 80 dólares el barril Rusia lo puso en su presupuesto por 20 30 dólares el barril el resto del dinero lo guardó como un colchón económico que es el colchón que hoy le sirve a Rusia y que el señor Maduro nunca aprendió ni el señor Chávez a manejar y los árabes si lo hicieron también igual a imagen y semejanza de los rusos imagínese lo que hicieron con un precio más de 100 dólares el barril y el presupuesto estaba en 30 eso fue un desastre y un desfalco al país y lo estamos viendo actualmente vamos a hacer pausa y venimos ya con la parte final del programa hablemos quizás de tiempo si esto se puede hablar yo sé que no tiene unas cartas para ver una bola de cristal pero cual pudiera ser porque los tiempos de las diplomacias y de las negociaciones son muy diferentes a otras y obviamente el venezolano que está en nuestro país está desesperado hacemos pausa ya venimos con más de Dígalo aquí no se retiren les estamos presentando